Para mi Venezuela querida, pronto regresaremos Tengo sobrada razón para cantarte mi tierra Este amor que a ti me aferra Me hace vibrar de emociones, aunque muy limpios estoy A mi patria quiero mucho, soy fanático aquí mucho Y a la vida no tiento voy Te deje a mi tierra y contigo todo, cuando te extraeré es mi tesoro Siento nostalgia y mucha tristeza Te deje a mi tierra y volveré a hablar la promesa Que fue mi hijo siempre, a casa regresa Te deje a mi tierra y contigo todo, cuando te extraeré es mi tesoro Te deje a mi tierra y volveré a hablar la promesa Que fue mi hijo siempre, a casa regresa A casa regresa Ahora vienes y la volviste a hacer ¡Velana! ¡Velana! ¡Gualisera! ¡Vencio 22! ¡Vivo querido! Añoro desde lo lejos yo que te deje en Venezuela La bendición de mi abuela, el abrazo de los viejos Solo van todo pedidas Tengo listo mi equipaje y voy a emprender el viaje Hacia mi patria querida Te deje a mi tierra y contigo todo cuando te extraes Eres mi tesoro Tiento nostalgia y mucha tristeza Te deje a mi tierra y volveré a hablar la promesa Que venido siempre a casa regresa Te deje a mi tierra y contigo todo cuando te extraes Eres mi tesoro Tiento nostalgia y mucha tristeza Te deje a mi tierra y volveré a hablar la promesa Que venido siempre a casa regresa Pronto volveré a mi tierra Voy llorando a mi tierra amada Pronto volveré a mi tierra Ir a las pulgas con preparado Volveré a mi tierra Ir a la feria a tirarme un plato Volveré a mi tierra Que el rey vale un poco en una sentada Te deje a mi tierra y volveré a hablar la promesa Que venido siempre a casa regresa Y es el rey Hernández Esto es tu bella En larender Que el rey vale un poco en la paz Nos vemos en el próximo vídeo El rey valoré y ha ganado un poco en la sentada